¡Qué partidito que nos espera, señoras y señores de los equipos que no quieren cederle nada al contrario! Seguiremos con la transmisión acá, desde este imponente coloso de Santa Úrsula, desde este Estadio Azteca. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un gusto saludarles y darles esta bienvenida desde el top S mundialista Estadio Azteca. Los saludan Mario Kempes y Fernando Palomo. Y qué lindo partido el que nos ofrece la Liga MX hoy. Las Águilas de la América se enfrentarán al Mecaxa. Lo que hemos escuchado de los técnicos de rueda de prensa ha sido bastante tranquilidad. Sabemos que quieren ganar el partido, pero han demostrado demasiado respeto. Vamos a ver lo que pasa. ¡Y con estos jugadores con los que salta el terreno de juego el América! Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Esta será la formación del Mecaxa para el compromiso de este día. Aguardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al medio campo. Ya veremos lo que hace en la delante. Seré el América el que ponga en movimiento el balón, arranca el partido. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Ahora Kino. ¡Qué buen servicio lo deja de caer el gol! ¡Se abre camino sin problemas! ¡Y ahí está! ¡Y llegó el primero! ¡Qué manero de arrancar! Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad. Y ahí comienza todo el peligro. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Y es que seguimos con el partido uno a cero. David Cabrera. Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan, esperando el espacio. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. ¡Se puede venir el empate! ¡Enorme la atajada! La pelota se va lejos. Ahí entregan el balón. Sigue adelante, buena conducción. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Henry Martin. Va por afuera. ¡Buen cintro! ¡Esa pelota que lleva de fibra, buena! Fíjate, Fernando, este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Llegan muy bien a reventarla. Henry Martin. Luis Fuentes. ¡Qué bien que juega este equipo! ¡Por favor! Están tocando la pelota de un lado a otro. ¡Bum! Salió el disparo, pero se escapa. Se le fue un poquito la mano. La intención era buena. ¡Bum! 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 Atentos que parece buena Martín Barragán David Cabrera Es prometedor Es casi gol diría Esta puede ser Yo creo que le va a dar Una gran oportunidad Para conseguir el empate Qué linda bocha Ese buen cintro Ha llegado a caer en el primero Que se cruza con el cintro Hoy le pega Enorme ese arquero Que es el hombre de UNES Señores Este arquero se tenía reservado Lo mejor para el fin Corner cruzado Que llega justo al cráter De ese volcán Pelota que cae directo A los puños del arquero Otro tiro de esquina más Y ahí se viene el tiro de esquina En la caldera Se aleja el peligro del área Rechazado el balón Va para el costado Y puede centrar Arce Este cuerpo amigo Que hay que protegerla Ahí va Habilitado para definir Viene el arquero Atento Que la pelota va al corner El corner Que llega al área Jugada desperdiciada Rechaza la pelota Martín Barragán Señoras y señores Termina el ataque El América bajo Muy poca posesión del balón Es increíble la efectividad Que tiene este equipo A pesar de tener Mucho menos la pelota En su poder Encima Van arriba en el marcador Se dieron la boncha David Cabrera De Luna Se viene acercando Ah no Se le pasó Gol ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que No sé si es merecido Pero Los goles Son los que marcan La diferencia Se escapó solo Mario Con las múltiples decisiones Que pudo tomar Eligió lo mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese Fortaleza física Ese desgaste Quiso en esos metros Que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora Es el que más disfruta Y con esto La pizarra Dos a cero Le están sumando Dos minutos de agregado De Luna Atentos que se viene Tiro libre Martín Barragán David Cabrera Buen centro González El referí que dice Que se termina El partido En sus primeros 45 Dos a cero Por ahora Hoy nos está ofreciendo Bastante poco Se viene el complemento Del partido Vamos señor árbitro Que la gente Quiere ver fútbol Y nosotros también Abre la cancha Quiere que atacar Por dentro Bien tapado Ese centro Se lamentan Los jugadores Ya la reventaron Nunca mejor dicho Como con la mano Le acaba de regalar La pelota Al rival Pega la pelota Que le pinza Ahí le llega Recibe la marca Boy A la que tuvo que hacer Para quedarse con la pelota Esta puede ser buena Valor interceptado No han completado La jugada Qué gran servicio Juegan Por el carril De afuera Va pues Posesión Salud Salud pelota Chau Busca un carril Para afuera Y sigue con la pelota David Cabrera Martín Barragán Corta bien Esa pelota Ahí se va La espalda De la defensa Va a llegar al arco Ahí está Ahí puede ser Qué goloso Gol Bueno Fue Un contraataque Para ver Una Y otra vez Y es que el tenis Habilidad atlética Pura Puesta en función Del fútbol Mario En esa larga carrera Para anotar Lo de contra Sí Realmente Gran zancada Espectacular Fue toda la jugada Y al final Termina con una alegría La diferencia La diferencia es más amplia Todavía Tres a cero Es un genio Pasando la pelota Enamorando Con su fútbol No falla un pase Han regalado la posesión Aplausos Aplausos Fácil recuperación Fácil recuperación del balón Pedazo de pedazo de jugador Que con este Es el tercero que marca En este partido Espectacular Lo que está haciendo La única buena noticia Que tiene este equipo Porque la goleada Está a punto de terminar Solo 20 minutos Le están quedando Este partido Con algo No está a gusto El técnico visitante Cuando se escape La pelota O en alguna pausa Habrá cambios En cualquier momento Se produce el cambio Interceptando el pase No parecía para tanto El árbitro dejó seguir González Qué buen pase ha metido Ahí se viene Y si se anima Lo clava Qué buena forma De detener este ataque No digamos que se va a ganar Un premio por Linda En la jugada Pero le salió bien Lo que es la improvisación Un pelotazo largo Termina En una jugada de gol Bueno señores Vamos a repasar Para este contragolpe Que Fue el preludio De una gran notación La verdad que hay que tener Sangre fría Porque la verdad Que tuvieron Una paciencia Espectacular Para romper Ese aparato Defensivo Y conseguir el gol Ojo que el técnico Empieza a mover el tablero Vaya vergüenza Que los están haciendo Pasar 5 a 0 Y le digo algo Se viene más Oportuno En el corte del balón En 10 minutos Se termina todo Este equipo Demostró potencia Fortaleza Una voluntad Pero innegociable Para ir siempre al ataque Y sobre todo Claridad Cuando levantas la cabeza Y ves el marcador Te das cuenta Que las cosas Te han salido Como la habías planificado Y a la América Le salió Todo Es buena la pelota Atrás Tiene la pelota Todita a los pies Lo han hecho muy bien Para quedarse Sobre el costado Con el balón No hay duda alguna Hay falte Hay tiro libre Habrá un hombre De refresco Para este equipo Puste el segundo Puste Jugada que no termine Nada Ya lo rechazaron Fuertemente Y sigue quitándose Jugadores No hay manera Gol Un gol Que servirá Solo para la estadística De poco consuelo Para un equipo Que ya el partido Lo ha perdido De a ratos Señores Vamos a ver repetida Esta acción ofensiva Donde El defensor Queda mal parado Salió Hermano Una jugada Perfecta Un tiro muy fuerte De media distancia Que el arquero Nada pudo hacer Este partido Va a tener todavía Más goles 5 a 1 Se acaban de poner Un gol Que sirve Para remontar Para dejar Nada más Otro resultado En el marcador Pero que no cambia En absoluto Lo que ha sido Este dominio Del equipo local No realmente Era un partido Que ya suponíamos Que iba a pasar esto Pero lo que no Sabíamos Es que podía El contrero Hacer un gol Ahí está Y puede ser Directo El travesario Juan Delgado Juan Delgado Se viene bien pegadito A la raya Se acabó El partido El equipo local Se lleva la victoria La verdad que sí Ha sido el mejor equipo En este partido Se lleva una victoria Más que merecida Y la diferencia Es goles Así lo demuestra La verdad que sí Es goles El partido Es goles El partido El partido El partido Gracias por ver el video.